Las bondades que traería la reforma laboral que se aprobó el año pasado pasan desapercibidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde a pesar de constantes quejas por parte de patrones, trabajadores y abogados, los tiempos para atender y desahogar demandas se prolongan meses, lamentan abogados. El presidente de la Barra de Abogados, Manuel Canto Presuel, lamentó la falta de atención de los trabajadores de las juntas locales, que no agilizan los tiempos, y por el contrario, el problema va creciendo, desapegándose de la realidad y del cumplimiento de la ley. Los plazos, por ejemplo, los plazos que la ley marca, el desahogo de los juicios, el desahogo de las audiencias, el cumplimiento de los laudos o sentencias que se dictan, el dictado y el cumplimiento de esas resoluciones para que no son más y más largos y no se respetan los tiempos que la ley marca. Este es básicamente, aparte de los que nos han mencionado, ya la saturación absoluta de las juntas de conciliación, que también es algo inhumano para el personal que hoy labora. Sostuvo que bajo ese parámetro de falta de atención y de conocimiento, no hay justicia para demandados ni demandantes. Indicó que ya presentaron su queja ante las autoridades correspondientes, pero hay oídos sordos. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.